El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, sentimiento y razón La buena pronunciación La buena pronunciación Y el instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación Y el instrumento al oído Mira ese lirio que el viento lo puede hacer Y hay una fuente que no hace florecer Fuerte el viento Ay, dame tu perfume Yo doy la fuente Ay, déjalo correr Ay, arriba Ay, arriba En aquel cerro 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 Ay, arriba 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 Es más, me oyeré, no pido más. Un castor de cadenas es canto de neumonía, porque de fecha su señor, canto en su lombra. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, el sentimiento y razón. Y el cantar tiene sentido, 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 el cantar tiene sentido. Bueno, vamos a decir eso Sofía, Martín Aguana, representación del grupo Aguana Aguana es que esto quiere decir tejido los telares andinos tejiendo la vida también tejiendo emociones, música, sonidos y también los telares que les son por estar vivos Bueno, muchas gracias Jalialia Viva quiere decir Jalialia Gracias